Gloria a Dios, todos los jóvenes vamos a estar aquí, gloria a Dios, jóvenes y todos los jóvenes vamos a comenzar el curso de jóvenes, acuérdense vamos a estar a las 7.30 en este lugar del día sábado a todos los hermanos que quieran venir a apoyar a los jóvenes también pueden aprovecharse y venir a gozarse porque joven es el que se siente joven aleluya, amén, gloria a ser Señor y segunda cosa hermanos recuerden que el próximo sábado está el curso de